¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a CreaConmigoJCG, donde aprenderás a realizar diversos accesorios con materiales muy fáciles de conseguir y con resultados realmente sorprendentes. El día de hoy vamos a continuar nuestra armadura del Mandaloriano. Recuerden que ya hemos realizado el casco, lo pueden realizar desde la comodidad de su casa, paso a paso, para que tengan este accesorio presumiendo en su casa, en una repisa con todos sus amigos o si se quieren caracterizar de este gran personaje, vamos a realizar toda su armadura. El día de hoy les voy a mostrar cómo realizar las sombreras de esta armadura y para eso vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a necesitar engrudo, papel, cartón comprimido o cualquier otro tipo de cartón que tengan en casa, cinta adhesiva, alambre, foamy para moldear y una lija para madera. del número 100. Una vez teniendo todos tus materiales, lo siguiente que vas a realizar es irte a la descripción del video y vas a recortar dos figuras de estas que será la base principal para crear las sombreras del Mandaloriano. Una vez que tengan impresas las plantillas, lo vas a pasar al cartón, lo vas a recortar y lo que vamos a hacer es unir cada uno de los extremos de esta forma. Primero con la cinta adhesiva y posteriormente pondremos alambre en todo el contorno como lo podrás ir observando y pondremos algunas capas de papel. Comenzamos. 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 y amigos como pueden observar ya nuestras sombreras están completamente secas, duras y de esta manera las necesitamos para que las podamos manipular sin ningún problema vamos a ocupar el foamy para moldear para poner en la superficie perfeccionarlo, lo vamos a dejar secar nuevamente, lijaremos y estaremos realizando algunos detalles que llevan este tipo de hombreras, recuerda que si en el lugar donde vives no puedes conseguir este tipo de material que es el foamy para moldear, puedes ocupar porcelana fría, plastilina epóxica o simplemente más capas de papel hasta obtener el volumen deseado continuamos ¡Gracias! 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 Y amigos como pudieron observar después de poner el foamy para moldear Lo dejamos secar por completo para poder lijar y darle el perfeccionamiento en todo el contorno Así como en la parte central Después de eso pusimos algunas capas de papel Recuerden que estas son opcionales Entre más le pongan mayor resistencia tendrán sus accesorios Lo dejamos secar nuevamente y vamos a continuar con el siguiente paso Que será dibujar este pequeño rinoceronte que lleva el mandaloriano en la hombrera derecha Y para eso pues lo vamos a hacer a mano Yo ya le he dibujado a lápiz Pero se los voy a marcar con un plumón para que lo puedan observar bien Va en esta parte aproximadamente Recuerden que ustedes lo pueden modificar a su gusto Yo lo he estado realizando lo más parecido posible a este traje de mandaloriano Y pues este es el diseño que yo alcanzo a percibir En la imagen con la cual me estoy guiando Para realizar este accesorio de las sombreras Bueno pues aquí ya está A grandes rasgos Este es el diseño que vamos a realizar Y lo que vamos a hacer Es darle volumen a ese dibujo Y para eso vamos a ocupar plastilina epóxica Para irle dando volumen Perfeccionarlo Y poder realizar nuestro último paso Que será pintarlo Para eso vamos a ocupar también Lo que es un aerosol color negro Y aerosol color cromo Continuamos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Te invito a verlo. Aquí te dejo la tarjetita. Y recuerden, regalarnos un like, suscribirse, comentar y compartir. Hasta la próxima.